Hola amigos de CO2, soy Richard. Hoy les traje varios tipos de reloj de la línea Xiaomi. Vamos a estar estudiando uno por uno qué funciones trae y qué cambia. Ahora vamos a hablar sobre el Amazfit Peep. Vamos a ver qué trae y con la diferencia de otro modelo, qué no tiene y qué trae. Vamos al unboxing del reloj. Cable, es el carver. Prácticamente en material es de goma, la malla. Y el cuerpo es plástico. Se está prendido, sería así. La pantalla es de 1.28 pulgadas, de resolución de 176 x 176. Está protegida por Gorilla Glass 3. La pantalla es de color también, no es de gran resolución. Bueno, tiene seguimiento de actividad como los que serían para correr, ciclismo, todo eso como el otro modelo. También tiene el barómetro, tiene brújula, te indica también la temperatura y el clima actual. Esto, o sea, tiene la misma función que el otro modelo. Solamente la calidad baja bastante en la parte de resolución. La batería es de 190 mAh, pero la durabilidad del reloj es de 45 días. Solamente el reloj, sin activar ninguna otras funciones extras. El reloj viene en cuatro colores. Viene color negro, gris, verde y naranja. Así es de este color. Esta también se puede cambiar la malla. De acuerdo a los colores que quieran adquirirlo, le cambia. Precios rondan a los 80, 90 dólares. Bueno, este es fin del Amazfit Pip. Chau. Chau.